La Bignoticia TV, la verdad siempre. La Bignoticia TV, la verdad siempre. La Bignoticia TV, la verdad siempre. Y eso debería reconocerlo en el hecho que también es histórico los niveles de desnudamiento que tiene el gobierno. Y eso, fundamentalmente, agravado por los últimos años, tenemos un plan de expansión que tengo que desarrollar. Entonces, para mí, digamos, es el punto de la decisión política que ha tenido el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente. Aquí también está la minería, pero, digamos, la decisión política básicamente está en el Ministerio de Hacienda. De no permitir, digamos, esta capitalización efectiva de los excedentes del cobre. La misma inquietud fue señalada por Raimundo Espinosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, a quien, por un espacio de solo dos minutos, se le permitió precisar la preocupación existente en el sector. Nosotros vamos a insistir, como Federación de Trabajadores del Cobre, a solicitarle al gobierno que envíe un proyecto de ley para que podamos capitalizar los 1.200 millones de dólares que faltan para la organización efectivamente en caja. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay un compromiso concreto, de parte de los diputados que están acá, en ese aspecto. Y quisiera terminar con esto, porque el tiempo, lamentablemente, para las organizaciones sindicales, y yo quiero agradecer, Ministro, la discusión que ha tenido para poderlo escuchar, tenemos nosotros un problema no mayor en Coeco si no se financia efectivamente esta empresa. Y tenemos que tomar una determinación. O sea, ¿para qué queremos esta empresa? ¿La queremos utilizar como una vaca lechera de los gobiernos de turno o de los ministros de Hacienda de turno que estén para poder regular su caja fiscal? Entonces, tenemos que tomar una determinación. Si la quieren privatizar la empresa, dígalo de frente, queremos privatizar esta empresa. Si la queremos proyectar esta empresa, la única forma de hacerlo es hoy día, producto de los proyectos estructurales. Y lo que necesitamos para adelante, necesitamos una inversión permanente. Y quisiera terminar con esto diciendo, La empresa Codelco en los últimos años ha capitalizado el 0,9%. Las empresas privadas han capitalizado el 55%. Las empresas privadas no tienen deuda. Codelco tiene una deuda de 9.000 millones de dólares y vamos a echar una deuda sobre los 13.000 o 15.000 millones de dólares si no se hace una medida urgente con respecto a poder capitalizar la empresa. El ministro de Hacienda Hernán Larraín aseguró por su parte que el gobierno ha capitalizado en el último tiempo a Codelco en 2.200 millones de dólares. Nosotros estamos capitalizando casi el doble de lo que se capitalizó en el periodo en que más se capitalizó Codelco. Es curioso que se plantee que hoy día se descubre la necesidad de que Codelco invierta y que esta necesidad no ha existido en el pasado. Si ustedes revisan, porque las cifras están ahí, las capitalizaciones que ocurrieron, excepto durante el gobierno anterior donde hubo una capitalización importante, muy inferior a la que hemos hecho nosotros, pero es importante, las capitalizaciones anteriores son mínimas. Cabe señalar y de acuerdo a los dirigentes de la FTC, Codelco en los últimos años ha entregado al fisco recursos por sobre los 107.000 millones de dólares. David Noticia TV, la verdad siempre.